Música Hola, antes de empezar el video quiero decirles unas cuantas palabritas Ah, como diría el man Vegeta Mmm, veo mil personas viendo los videos pero no mil personas suscritas No, hablando en serio, por favor si te gustan los videos suscríbete y dale like, comenta y para que vayamos creciendo Eso, sigamos con el video ¿Cuál es tu tipo? Chicas, ¿cuál es su tipo? Rollo de canela ¿Y qué tal ustedes chicos? Adrien, Luca, ¿cuál es su tipo? Mmm, bueno Una chica con pelo azul o oscuro ¿Y qué tal ustedes? Tiki y Plag, ¿cuál es su tipo? Bueno, yo... Mmm ¡Un gato! Plag, preguntaron cuál es tu tipo, no tu sabor preferido Ah, no son la misma cosa, Terroncito Estabas a punto de decir Camembert, ¿verdad? Mmm, sabía que teníamos el mismo gusto Iba a decir gato Te presento a Aspic Chanot, encontré otro superhéroe para ayudarnos Te lo presento, él es Aspic ¿Por qué no encontré a Luca? Hola Oh, gusto conocerte, Aspic Un momento, esto es imposible ¿Aspic? ¿Qué carajo está pasando aquí? Félix Algunos momentos antes Félix visitando Paris tres minutos antes Vistiendo como Edrian, porque es divertido Edrina, ¿crees? Necesito tu ayuda Este es el Miraculous de los Serpientes, ya sabes, ¿eh? Mmm, será divertido Tú eres una opción Ok, ya llegué Mira, en esto tengo fideos con pollo y fideos... Mmm, solo fideos ¿Cuál que eres? ¿Tú eres una opción? Yo, ¿eh qué? Marinette, por eso Vamos, a ver a lo que me refiero ¿Qué hago? ¡Dios mío! Te encuentro todo rojo ¿Qué clase de chica te gusta? Me preguntaba, Edrian ¿Crees que puedes contarme más sobre... ¿Qué tipo de chica te gusta? Mmm, oh... Mi tipo de chica... Esa pregunta es difícil de responder Déjame pensar un poco Bueno, una chica que amo, Ladybug, tiene tantas buenas cosas Pero sobre todo diría que es realmente madura Por lo que definitivamente es mayor que yo Me pregunto si ya trabaja en alguna compañía cuando no es Ladybug Bueno, sería alguien valiente Capaz de mantener la calma Quizás más mayor que yo Unos 8 o 10 años Llevaría un traje de negocios o un jersey de cuello alto Lo que es más importante, una chica que sé que mi padre aprobaría Adrien, todas sus descripciones Pero solo puede ser una persona Entonces, después de todo ese tiempo ¿Marinette, conoces a esa persona? Finalmente, sabré quién es Ladybug Por supuesto, no puede ser más que... Natalie, ella es valiente y tranquila Sin miedo a Gabriela Grace Ella cumple con todos sus criterios Es mayor que Adrien por 8 o 10 años Probablemente Es hábil, pues maneja a toda la familia Grace Veo que no se le podía decir a nadie porque era la asistente de su padre Se ve bien con jersey de cuello alto Y lleva un traje de negocios Pero lo más importante Es aprobada por su papá ¿Marinette? Eso es un poco raro, pero... Tienes razón ¿Así que Natalie fue Ladybug todo este tiempo? Ese mismo día en casa Entonces, princesa ¿Tienes ganas de ver una película? ¿Solo es tú y yo? Adrien, ¿estás coqueteando? ¿No eres demasiado joven para mí? Vamos, milady, no seas tímida Deseaba que la señora Grace me quisiera Para que la madre de Madrina se equivocó de Grace Ya nos hemos besado ¿Quieres dos besos? ¿De qué estás hablando? Por favor, no le digas eso a tu padre ¿Deberías irte? Oh, chat Creo que deberías irte Pero bebé Está haciendo frío afuera ¡Que te vayas! ¡Llevas aquí tres días! ¡Princesa, no! ¿Cómo me veo? Adrien, ¿qué tal? Me veo Bueno, estás guapa Como siempre, princesa Pero creo que estarías mejor con esto puesto Pero si ahí no hay nada ¿Serás pervertido? Vario la pena ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es Luca, el hermano de Yuleka ¿No crees que se están haciendo muy buenos amigos? ¿Qué opinas? Ah, estás diciendo que... Final uno ¿Está diciendo que... Que tal vez Luca y Marinette sean pareja? Uy, ya sabes Las buenas relaciones empiezan con una buena amistad Harían una hermosa pareja Oh, chico Final dos ¿Estás diciendo que si ellos llegan a ser buenos amigos Marinette reemplazará mi amistad por la de Luca? No, chico Eso no pasará Tranquilo Final tres Él no me quitará la amistad de Marinette Eso no pasará Niño, no creo que eso sea una buena idea ¿Qué? ¿Esperaban un final donde Adrien iba a darse cuenta de que estaba enamorado de Marinette? ¡Eso no va a pasar! Bésame ¡Bésame! ¿Qué? No ¿Pero por qué? Si las parejas se besan Pero somos pareja de proyecto Bueno, de acuerdo Hola Bueno Llegado a este punto del video No me deja más que decirle gracias Los saludos de este video son para Itzel López KS Que tiene un canal de YouTube al igual que yo Me comenta cosas divertidas y yo a ella Y a Anadziel García Que le encantó mucho el video de la semana pasada Eso, gracias por seguirme Gracias por comentar los videos Recuerden que siempre recojo comentarios de los videos anteriores Deja tu buen like Suscríbete Y comenta Hay unas cositas abajo Muchas gracias Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!